¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y hoy tenemos un análisis bastante interesante del ZTE Blade V30. Está puesta en la gama media que año con año ZTE nos sorprenden y en este caso no fue la excepción. Así que pues nada, comencemos con este video. Y bien, como siempre comencemos por hablar del diseño. En este caso no me dejarán mentir, es bastante bonito con un efecto de tornasol de blanco a morado que se ve increíble. Y lo más sobresaliente del diseño por supuesto es este módulo de cámaras que sobresalen un poco del cuerpo del teléfono, sin embargo se ve bastante bonito. Contamos con unas dimensiones de 165,8 x 77 x 8,9 milímetros y un peso de 193 gramos. Realmente contamos con unas excelentes dimensiones, es práctico y fácil de llevar en el bolsillo. Pero sí, sinceramente sí es algo ancho, es algo robusto, pero justamente te da esa sensación de seguridad que normalmente buscamos en los teléfonos. Por el lateral derecho encontramos el sensor de huellas en una posición bastante cómoda, es rápido y preciso y por esta parte no tuve ningún problema. Por la pantalla encontramos un panel de 6,7 pulgadas con una resolución Full HD Plus, que para serles muy honesto me gustó. Cuenta con buenos colores, tiene buenos ángulos de visión, sin embargo no destaca ni mucho menos, pero creo que se defiende bastante bien para el segmento al cual va dirigido y por el precio. Así que si realmente estás buscando una pantalla grande para tomar tus clases o contenido multimedia, esta puede ser una interesante opción. Y bien, en conclusión realmente tendrás un excelente diseño, creo que cumple, es muy llamativo y contamos con materiales de construcción en plástico. Así que bueno, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas del diseño. Y bien, ahora pasemos con un apartado muy importante, el corazón del equipo, donde tenemos el procesador Unisoc T618 de 8 núcleos con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Esto quiere decir que realmente tendremos un desempeño favorable tanto en juegos y aplicaciones. Y específicamente en juegos demandantes con gráficos altos, sí que notarás que realmente el equipo es accesible dentro de su segmento. Por supuesto no te esperes los mejores gráficos ni mucho menos, pero creo que realmente lo hace bastante bien. Hay que ser objetivos realmente por el precio del equipo, así que bueno, yo creo que en general el dispositivo cumple, hace un buen trabajo, se esfuerza realmente para darte un excelente rendimiento tanto en aplicaciones y en juegos, en este caso pesados. Por supuesto en redes sociales no vas a tener ningún problema, aplicaciones cotidianas como WhatsApp, Instagram, todo estará bastante bien. Y bien, ahora pasemos con la batería, donde encontramos 5000 mAh con carga rápida de 18W y para ser muy honesto, la carga no será tan rápida como me hubiera gustado, sin embargo el desempeño de la batería es bastante bueno. Te puede entregar aproximadamente dos días dependiendo del usuario que seas, pero si realmente estás buscando una opción viable por la parte de la autonomía, esta puede ser una interesante elección. Y bien, por el software tenemos Android 11 bajo la capa de personalización de ZTE Mi Favor UI, que si realmente es fluida, práctica, pero eso si viene con un poco de bloatware de Telcel, así que bueno, eso considéralo. Y bien, pasemos con un apartado bien interesante, las cámaras, donde encontramos una configuración de cuatro lentes en la parte de atrás, donde la cámara principal es de 64 megapíxeles con una apertura de 1.8. El segundo lente es de 8 megapíxeles con una apertura 2.4 para el ultra gran angular, tenemos un tercer lente de 5 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo macro y finalmente tenemos un último lente de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo profundidad. Realmente tenemos una configuración de cámaras bastante interesante, ya que ZTE realmente nunca ha sido su fuerte, sin embargo con este equipo la verdad es que está muy muy bien. Hace un buen trabajo también el apartado del software en conjunto con las cámaras para entregarte resultados fotográficos muy aceptables. En este caso tanto por exposición, balance de blancos, creo que cumple muy bien, realmente me ha gustado la integración que tienen estas cámaras y en conjunto de verdad te van a entregar buenos resultados. Y bien, ahora hablemos de su cámara frontal que es de 16 megapíxeles con una apertura 2.0. En este caso esta cámara frontal se ve un poco suavizada, pero realmente se integrará bastante bien para redes sociales y subir historias. Así que bueno, realmente si estás buscando un teléfono para fotografías, para redes sociales, quizá algunas profesionales, ya que también cuenta con un modo profesional, esta puede ser una interesante elección. Hablemos de lo último y quizá más importante, el precio, que es de nada más y nada menos que de 6 mil pesos mexicanos. Un costo ligeramente caro, creo que pudieron mejorar por esta parte, pero realmente y en general tiene características muy interesantes, como es la parte interna, el rendimiento, creo que será óptimo. Tenemos un excelente diseño y cámaras de verdad aceptables. Así que por nada, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas, lo comprarías o no y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.